Esto tiene que llevar queso, si no, no hay un tira de alegría. Mira, a ver si este es un poco de quesín. Pan cien rallado, como 60 gramos de pan rallado. Muy rico el arroz de ayer, ¿eh? Muy bien, me alegro de que te gustara. Me lleno mucho, pero sí. Y que se te quite el malestar porque te pintaron ahí. Yo siempre pienso que estamos bien rodeados y de repente tengo a un cabroncete aquí metido, y no sé quién es, pero ya me enteraré. Preocupéis. ¿Verdad? ¿Vais bien el refrán? ¿Cuál? Pintar la mona. Pues a ti también te la pintaron, retrasadín. María, tienes que investigar. Menos mal que el público está conmigo. Esto no forma parte de un show que hacemos nosotros. Y es verdad, lo que está pasando aquí. Hay zoom, vamos a ver zoom. Un poquito más de pan rallado, como unos 60 gramos. ¿Verdad? ¿Verdad?